Recordarás aquella noche que hay en los pinares Yo te besé y una llovizna mi abrigo mojó Te reclinabas al pino coposo, no se mojaba tu largo cabello En aquel pino un sombrero lloró Y presentí que esa noche era noche de amor Que por fin yo tendría tu calor Sin saber que me hacían temblar Y me olvidé, y olvidado te hice olvidar Que la noche mojaba mi voz Eran tantas las ansias de amar No sé cómo ni cuándo estábamos en tu alcoba Gozando las caricias al fuego de tus labios No sé cómo ni cuándo estábamos en tu alcoba Gozando las caricias al fuego de tus labios Y afuera se quedó la madrugada Buscando donde refugiar su vida Y afuera se quedó la madrugada Buscando donde refugiar su vida Preciosa mujer sin saber de amor Me brindas de tus cobijas Y esa noche me alojaste En la mejor parte de tu vida Ese tiempo se alejó Buscando rumbo de olvido Y yo cogí otro camino Que la vida me enseñó Porque noche con noche Saben borrar Esos sueños de sueños tan queridos Porque noche con noche Saben borrar Esos sueños de sueños tan queridos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordaré Que para tu blanca piel soy moreno Que fui salvaje Para tu tierna manera de ser Yo te besaba lastimando tus labios Tú me besabas con deseo eterno Que palpitante me hizo estremecer Recordaré Tus cobijas al amanecer Que guardaban aún la pasión De una noche llena de placer Y al despertar La mañana nació sin el sol Y el adiós que nació sin canción Se volvió una aventura de ayer No sé por dónde andas No sé nada de ti No sé de las cobijas De una noche feliz No sé por dónde andas No sé nada de ti No sé de las cobijas De una noche feliz Y me quedé como la madrugada Buscando dónde refugiar mi vida Y me quedé como la madrugada Buscando dónde refugiar mi vida Deseosa mujer Sin saber de amor Me brindaste tus cobijas Y esa noche me alojaste En la mejor parte de tu vida Ese tiempo se alejó Buscando rumbo de olvido Y yo cogí otros caminos Que la vida me enseñó Porque noche, dos noches Saben borrar Esos sueños, de sueños Tan queridos Porque noche, dos noches Saben borrar Esos sueños, de sueños Tan queridos Porque noche... ¡Gracias!